El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa para la abrogación de la reforma educativa. Mal llamada reforma educativa, cuando inclusive querían imponerla con violencia, con el uso de la fuerza. Estando en la oposición convoqué a los ciudadanos a defender a los maestros en los momentos más difíciles de su lucha. Ayer, en ejercicio de sus derechos, se manifestaron maestros y impidieron que se sesionara en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Me dirijo a todo el Magisterio Nacional, a todos los trabajadores de la educación para que se deje de manifiesto con toda claridad que siempre hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos, que somos consecuentes, no ahora sino desde hace mucho tiempo que luchamos por la justicia y por una auténtica democracia. En conferencia matutina con los medios de comunicación este 21 de marzo, el mandatario llamó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a dialogar y llegar a acuerdos en su favor. Ya como presidente constitucional de instrucciones para la elaboración de una iniciativa de reforma a la Constitución. Se iniciaron foros, se consultó a maestros, a padres de familia, a profesionales, se consultó a todas las corrientes del Sindicato de Trabajadores de la Educación, a la CENTE, al CENTE, a todos y se presentó esta reforma que abroga, cancela la mal llamada reforma educativa y hace una propuesta nueva, distinta para hacer valer la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Considero que no hay razón, aunque existe el derecho libre a la manifestación, pero no hay argumentos para sostener que estamos incumpliendo con nuestra palabra y con nuestro compromiso. No sé qué motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta al interior del movimiento magisterial para que se defina una postura con claridad. Tras refrendar que en su gobierno no habrá represión para nadie, López Obrador dijo que de ser necesario pedirá a los legisladores evitar la confrontación y garantizar la paz. Yo voy a recomendarle de manera muy respetuosa a los legisladores que si es necesario para evitar cualquier provocación que no sesionen, lo mejor es la paz y la tranquilidad. Quiero que quede muy claro a todos qué es lo que estamos proponiendo para que no se vaya a sacar algo de contexto. Reafirmar mi compromiso de que se cancela la mal llamada reforma educativa. Como decía el presidente Juárez, que es muy oportuno recordarlo y aplica, aplica nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. El presidente de México visitará esta tarde el estado de Oaxaca para conmemorar el aniversario del natalicio de Benito Juárez. El nacimiento del presidente que todavía gobierna con su ejemplo, Benito Juárez García, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Un indígena zapoteco que demostró cómo debe ser un gobernante honesto, austero, patriota. Por eso hoy vamos a su pueblo, hoy vamos a estar en Guelatao, vamos a conmemorar este aniversario de su natalicio. Y de esas casualidades de la vida, coincidencias extraordinarias, hoy comienza la primavera. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.